Atención a estas modificaciones por la nueva ley de vivienda. A partir de ahora, el pago del alquiler por parte del inquilino será a través de medios electrónicos, ya sea por vizum o transferencia bancaria. La justificación de esta nueva medida es garantizar la transferencia de todos los movimientos que haya. La única excepción para evitar esta vía es que una de las partes carezca de cuenta bancaria o no tenga acceso a ningún método de pago electrónico. Otra novedad tiene que ver con los honorarios de la inmobiliaria, de los cuales se tendrán que encargar los propietarios del inmueble cuando contraten a una agencia. ¿Y qué pasa con la fianza? Si la vivienda que alquilamos se va a utilizar como una residencia habitual, la fianza será el equivalente a un mes de alquiler. Si es otro tipo de alquiler, como por ejemplo un local comercial, entonces en este caso la fianza sí que podrá ser el equivalente a dos meses de renta.